La cosa es que vengo de votar y me he fijado en la edad del personal, del votante de mi barrio. Que también es cierto que mi barrio es un barrio envejecido. La edad del votante es una persona prácticamente jubilada. A tener de lo que veo en mi barrio, seguro que hay barrios de matrimonios jóvenes, pero en el mío es eso. ¿A quién pensáis que va a votar esa gente? Exceptuando a alguien que tenga un pasado y una historia muy definida, yo creo que el votante de tercera edad es un votante conservador. Quizá por eso la gente de Podemos decía que querían adelantar la edad de votación a los 16 años porque pensaban que nunca iban a ganar unas elecciones con semejante votante, masa de votantes. En mi caso, yo creo que pienso que da igual que sea un votante de mayor edad conservador o un votante más joven. Al final todos están dentro del mismo sistema. Un sistema donde no hay división real y efectiva de poderes y un sistema destinado a perpetuar una casta política privilegiada. Una aristocracia de políticos que tienen jueces para ellos, que se ponen a sí mismos los sueldos y que funcionan para crear más y más puestos de trabajo. Pero más y más puestos de trabajo de políticos. Este sistema perverso es normal que a muchos jóvenes les haya desencantado totalmente. A mí me desencanta y yo no soy joven. Lo que necesitamos realmente no es otra fiesta de la democracia. Lo que necesitamos es un proceso constituyente nuevo donde nos replanteemos España quizás como una república, pero como una república con división de poderes y con eso que los anglosajones llaman los mecanismos de equilibrio y balanza. Algo que nos permita tener un futuro mayor como país que no sea el de crear más impuestos, crear más plazas para políticos y más organismos que dependen de tus impuestos y de los míos.